hola qué tal fidel aquí nuevamente con ustedes el día de hoy les quiero mostrar un aparatito que compré si a usted le han detectado alta presión o baja presión por medio de su doctor yo le recomiendo que se compre este aparatito este usted lo puede comprar en la walmart o en la target y solamente para que mire el nombre quiero acercarlo un poco ahí en la cámara mire lo bien para que si usted gusta comprar este mismo tipo puede hacerlo este es recomendado por los hospitales y es uno de los que se usa en los hospitales así que vamos a abrirlo yo les recomiendo que compre este aparato especialmente como les decía si usted está padeciendo de alta presión o baja presión es muy importante el que cuide su salud y a través de este aparato pues bueno usted va a poder regular un poco más su dieta y no va a tener que ir constantemente al doctor para que le estén tomando la presión incluso usted puede llevar su presión si de alguna manera se siente muy mal usted ya puede llevar escrita la puntuación de su presión para que el doctor la mire aunque es posible que ellos normalmente le vayan a tomar el pulso este aparatito también tiene sus baterías en la parte de atrás y usa baterías doble a si no las tiene regularmente las traen cuando usted compra este aparato si no las trae bueno va a tener que comprar cuatro pilas recomendaciones por lo menos una media hora a una hora usted no debe de tomar ni alcohol ni cafeína tampoco ningún tipo de ejercicio y se requiere que cuando usted se tome el pulso lo haga en una zona calmada donde no escuche ruidos donde no estén interrumpiendo lo que usted esté haciendo porque cualquier tipo de ruido puede distraerla puede usted alterarse y pues bueno si se altera es posible que le dé una numeración equivocada y por eso se recomienda estar en una posición bien calmada voy a hacer un ejemplo de esto usted puede meterse a su cuarto donde no hay absolutamente ruido y tiene que estar en esta posición firme y con su mano ya sea su izquierda o ya sea su punto de derecha de esta manera así que ahora vamos a hacer el ejemplo vamos ahora aprenderlo y quiero más o menos decirle referente a la numeración que le tiene que dar la puntuación que le tiene que dar aquí en la parte de arriba es de 120 máximo puede estar dos tres puntos arriba dos tres puntos abajo pero la perfecta es 120 de 120 a 140 ya es demasiado y hay que tomar precauciones al respecto la puntuación de aquí abajo tiene que estar en 88 la de arriba le marca lo que es el pulso un ejemplo lo que es el corazón esta de aquí abajo le marca lo que es el intermedio del palpitar o sea lo del medio lo que no se escucha ahora vamos a pasar al siguiente paso ahora tenemos este tipo de se podría decir que es algo un tipo de faja como las que uno usa en el cuerpo pero esto es para el brazo esta parte siempre procure ponerla hacia abajo cuando se la ponga en el brazo tiene que ser de esta manera procurando que esté como a una pulgadita de aquí y otra del brazo de arriba lo que es un dedo de su hombro más o menos y este y este cable tiene que ir hacia abajo muchas personas se lo ponen equivocadamente hacia arriba y le da una numeración incorrecta así que lo correcto es hacerlo hacia abajo y que vamos a ponerla en nuestro brazo vamos a procurar no apretar demasiado y ahora vamos a conectar lo metemos y procure también no dejar esto a disposición de los niños porque pues si ellos vienen tienen a morderlo a jalarlo y ya no le va a dar una puntuación correcta tenga cuidado con eso aparte están entre 50 a 60 dólares en algunas tiendas un poco más vale la pena que cuide este aparato bueno vamos a pasar ahora a hacer el test para ver cómo está nuestro sistema de la alta o baja presión otra cosa no preste este aparato a toda la familia y todo mundo ande usándolo porque pues puede suceder que se le descomponga que se les caiga y esto ya no le va a dar una puntuación correcta así que cuide este aparatito y tenga lo específicamente para usted o para la persona que vaya a ser tratada solamente para que sepan hace aproximadamente unos 15 minutos yo me tomé un café es posible que no me dé exactamente la puntuación que me debe de dar otra cosa yo no padezco de alta presión o de baja presión así que ya tenemos aquí prácticamente la fajita en el brazo vamos a presionar y ahorita en estos momentos está entrando aire a mi brazo no sé si pueda ver que lo está inflando ponemos ambos brazos y dejamos el aparato en medio y ahora esperamos la puntuación no pare por ninguna manera como podemos mirar ahí me está dando a mí arriba 181 y 163 si usted es una persona que padece de alta presión de baja presión tiene este problema si a usted le da esta numeración usted tiene que tomar precauciones hablar con su doctor o ir casi de emergencia al doctor porque ya esta es una numeración demasiada alta pero recuerde que si tomó vino hizo algún tipo de ejercicio tomó cafeína no le va a dar la puntuación requerida así que no se alarme tampoco si de repente le sale un poco anormal porque haya hecho estas cosas pero si no hizo nada de esto y usted es una persona que padece de este problema entonces si tome sus precauciones a mí me sale 181, 163 esto es malísimo esto es ya casi para darle un ataque al corazón a uno incluso muchas veces la persona que le sale esta alta presión puede incluso hasta desmayarse siente un tipo de borracheras como que se le mueve el mundo tenga cuidado cuide este aparatito y téngalo con usted se lo recomiendo ahora si quiere volverlo a hacer porque no quedó conforme no lo haga en el mismo brazo vamos a presionar, dejarlo así vamos a remover del brazo izquierdo y ahora lo vamos a poner en el brazo derecho y recuerde siempre con el tubito hacia abajo vamos a ver que puntuación nos da ahora no quede conforme pero como les decía tomé un poco de café y pues esto altera lo que es el corazón ahora presionamos una vez más y esperamos y en esta ocasión no voy a hablar tengo que relajarme bueno aquí podemos mirar que una vez más me salió irregular pero pues yo como no padezco de esto me siento perfectamente bien recuerde siga las indicaciones que le di y para este tiempo para este momento que a usted le salga esto usted no debería de sentirse bien si usted es una persona que padece de este problema vuelvo a repetir rápido vayámonos al doctor tomemos precauciones se recomienda que una persona que padece de alta presión tome inmediatamente demasiada agua para que le ayude a regularse recuerde si tiene su alta presión no acuda a tomarse una coca como mucha gente piensa que lo dulce ayuda no lo dulce ayuda y la coca ayuda cuando su presión es demasiado baja entonces si usted requiere un poco de dulce para que le acomode el nivel en el que tiene que estar un medio vaso de coca pues bueno le ayudaría si su presión es baja si es alta no se le ocurra lo vuelvo a repetir tomar dulce tomar coca porque eso al contrario altera más así que tenga cuidado tome agua si su presión es alta demasiada agua como nunca ha tomado agua en su vida aquí los voy a dejar no se les olvide suscribirse a mi página para que estén recibiendo próximos videos que yo suba también presionar a la campanita y a mano derecha para que le notifique cada vez que yo suba un video nuevo hasta la próxima ¡Gracias!